Muy buenas chavales, es Karamelo y estamos en The Crew, estamos con Pablete Y como veis tenemos coches prestados, vale, tenemos los dos el mismo coche exactamente O sea, corre exactamente los dos lo mismo, no hay excusitas para que uno corra más que el otro Pablo se ha pasado ahora el mando porque claro, le llevaba pegando tantas palizas que dice Claro, es que tú tienes el mando, yo Pues póntelo, sabe que culpa tengo yo Y empecé diciendo, empecé diciendo, no, el teclado para mí es mucho mejor, bla 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 Venga, en fin, dale caña Ve, pero es que vamos a usar el nitro muy pronto, tío Cuidado, radiactivo, man Vale, curva izquierda, no frenes conmigo Ah, mira, mira, así me gusta, así me gusta Si quieres vete tú primero y así te voy frenando todo el coche Venga, dale vida Vale, intenta conservar el nitro, vale, en plan para las rectas y tal Esta la ganamos compañero, esta la ganamos pero de calle ¿Cuándo le meto el nitro? Una No, una, una Bueno, dale si quieres Esta es una curva pequeña de izquierda, pero no hace falta ni frenar No, ni frenar, pues vale Tío, Pablo, que hemos jugado tres veces esta carrera y todas me han dicho, tío, corta, corta, vamos a empezar de nuevo No me jodas He tenido que acabarla, por normal, porque no se puede quitar Hostias Hostias ¿Te puedes creer que me has reiniciado hasta el coche tú? ¿En serio? Sí, como si me hubieras matado tú No me jodas que te ha dado Ala, al verano ¿Me ha peido o no? Madre mía, toma por culo, Pablo Se ha metido por todo el campo tú Vale, esto es una buena Es que en verdad esta carrera está chula porque nada más que tienes curvas al principio y luego ya son torreza Vale, meten el nitrito ahí Venga, va, Pablo, igual esta es la primera carrera en la que ha ganado, tío Como todas, ¿no? Que todas las eran, ¿no? Es pro playa, pro playa Que ahora que llega el verano es pro playa Vale, ya queda poquito de la carrera, más o menos Vale, me he tomado bastante bien Estoy muy orgulloso de él, sinceramente No, estoy muy orgulloso de él Es que antes me aburría, o sea, todo el rato yo primero Espérate, ¿me saldo el punto? Me lo saldo al punto, tío Ala, 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 te lo he ido No te preocupes, ya estoy en camino He reiniciado Vale, si te sales muy fuera de la pista, lo que sea Le das al L1 o R1, ¿vale? O LBRB, creo que se llama Aquí en Xbox De hecho, gente, yo también estoy jugando con el mando de Xbox Estás jugando con el mando de Xbox, ¿vale? Me ha dado un poco de miedo a la mano y tal, y tal Venga, bueno Es que dice, claro, es que primero ha dicho cosas el freno Que si... En fin, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vale, aquí ya estaría muy cerquita la meta Voy a poner un pequeño atajo Hostias Vale, no creo que lo alcance, sinceramente Pero bueno, mientras que gane él Estoy muy curioso, Pablo Es como mi padre, ya En serio, es que estoy... Buah, es que estoy adelantado, tío No, me vas a adelantar, Flavio Sí No me adelantaste, joder, puta ¿Por qué me choco aquí? Si no te adelantaba Estoy muy curioso de ti, Pablete Estoy muy curioso de lo que te has convertido, tío Ya es que acabas hasta las carreras, tío Me he convertido en... Pero frena, chico, frena Que te vas a tomar por culo Frena Que ahora te va a dar nada, cosa Vale, como yo ya tengo el rango de... Bueno, estrella, ¿vale? Aquí, chicos, cositas Deberían dar más mejores cosas, ¿no? Hombre, Pablo Que es la primera vez que gana Tampoco te flipes, ¿sabes? No, pero, yo, hostia Yo sé El tío acabo de ganar una hora Y ya, en plan, estaba pidiendo más todavía Venga, te invito de nuevo Vamos al siguiente Estoy muy curioso de ti, Pablete Vale, ¿le has dado a rendimiento el coche? Para ponerle más... Eh... Todavía no, tío Vale, dale al Start El Start, yo me la no se merece Vale, ¿le das a vehículos? Vehículos, rendimiento, ¿no? Rendimiento, a él le sube la piecita Madre mía, qué niño ¿Cómo se nota que las piezas me las ha ganado yo? Sí, porque, vale, sí Claro, porque, claro No se lo creen yo Yo, carrileando, caramelo Pues, todas las cosas se hacen, ¿no? Mira, gente, he tenido que ir con el cojido de la mano otro rato Me decías, mira La partida anterior a esta En la primera curva Le digo, Pablo, digo Curva a la izquierda ¿Sabéis qué ha hecho? Mame, tío, a mí un castañazo Se la ha cogido la curva conmigo Se la ha cogido el resto, tú Vale, ya tienes a tope, ¿no? Sí, sí Venga, pues te invito Vale, a ver si me cae la realidad, ¿vale? Es que no me cae la realidad ni en el juego de coche Aquí se puede carrilear ¿Cómo se carrilea? No, no, tiene el coche verde, venga, va Vá, pa'lante Puedes carrilear, por ejemplo, como hago yo contigo En plan, que voy primero y te frena todos los coches Venga, pues, por favor, venga, venga, venga Mira, atento Venga, 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 mira, atento El tonto este Aquí te bajo el coche de todos A total Anda, no sale y tunea el coche A ver cuando tengas tu dinero y así lo tunea Hostia, ya verás, me voy a hacer un coche chaval Venga, esta también espero que la ganes, ¿eh? Venga, va, esta me la ganamos, gente, venga, va Lo bueno que tiene este modo, plan del modo de juego Es que si vamos en equipo, aunque él gane o yo gane Nos dan exactamente lo mismo Como si hubiéramos ganado los dos Utilízate al nitro, compañero Aquí también hay muchas restas, ¿eh? Ah, tío Va, aquí lo veo, tú ¿Cómo va? Bastante bien ¿Sí? Venga Sí, sí Adelanto aquí al quinto Vaya, estás aquí, vale Venga, va Ahora no quiero que pierdas ese pecho, ¿eh? No se va a perder, compañero Todo eso lo se va, ¿no? A ver si es verdad, tío Bueno, teniendo en cuenta que voy a ir tras tuya Y que te había pasado Que no seas fenómeno Que a la mierda Que te echo del circuito, ¿eh? Te echo de la carrera, ¿eh? No se va a perder, no se va a perder Hostia, tú me adelanta, paulito A la santa Venga, me adelanta, me adelanta Aparte Es una tontería, ¿eh? Vale, esculpa a la izquierda Ten cuidado si te vas a comer todos los carteles Tranqui, tranqui Yo soy un pro player, tío Un pro player Venga, deja de que me adelanta, tío Porque si no es que te lo prometo Es que me aburro yendo solo aquí Es que no me dan ni juego siquiera, tío Venga, va En cuanto me acostumbre, yo de... Venga, adelanta Si no, ¿está acelerando? Madre mía Venga, tío Por usar el puto freno de mano, tío Ya, tío Estoy una maníaca Ay, yo se lo llevo en la mano Mamá Sí que te frenas muchísimo Es una tontería Sí, sí Y encima es que bajas el coche de marcha Pero a mí me gusta, tío No me jodas Vamos, Pablo, hostias Adelanta Venga, tú estás jugando perfecto, ¿vale? Que dejes de eso a esa mierda Y menos en una curva O sea, en una recta, tío Es como mi aprendiz, ¿sabes? Al revés Tú eres mi aprendiz Sí, sí Tú me adelantas, ¿sabes? Es inútil Pero es inútil Lleva el coche tuneado Sí, venga, las excusitas Primero empezó con el acusado del coche tuneado Luego empezó que si yo jugaba con... Tiene tuneado, ¿vale? Yo ese malerón me pone un poco... Caro, es el alerón, tío Es el alerón, malerón El tema de la... De la skin que tiene el coche Y el tema de... Caro, terminaste que corra más el coche Eso no, eso es una mierda Pero el alerón me... ¡Hostia! ¡Hacho! ¿Pero qué ha hecho este coche? Madre mía Eh, tú voy a explicar El coche este sale a la... Y se ha hecho... Madre mía, no han parado por lo menos a cuatro Ha hecho un pa' flick con el coche, tú No sé ni cómo lo ha hecho Pero ha hecho un pa' flick con el coche Pues nada, pues otra vez quinto va a quedar Bueno, voy a ganar la carrera Si le dan un poco de puntos al muchacho este No pasa nada Yo soy bueno con él, ¿vale? Bueno con él, ¿eh? Venga, a ver si podemos hacer que gane alguna Dan un sato, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué era este? ¡Mierda! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Cómo has ido a poner el cariño? O sea, has aparecido... Es que me lo has comido, tío O sea, me lo has comido el coche Me has comido el coche Me has comido el tono, tío Vale, venga, a ver si te dan puntitos, tío ¿Cuánto? No, no pases nada ¿Te dan las cositas para el coche? Sí Venga, pues ponla Que voy a otra carrera, compañero No, gente, yo quiero el cuarto, pero... Pero, en verdad, le da igual Porque gano yo y le dan los mismos puntos Sí que es cierto que, por ejemplo, Yo tengo el coche mucho más preparado, ¿vale? Porque es normal Vale, oye, eso Esperemos que el tema es de que Yo no hago más feliz con el coche, ¿sabes? Yo con el coche juego en los más corrientes Pero tú hablas fuera de broma ¿Cómo frenas? Otra vez, con el LT, tío Con el de atrás Vale, vale, vale Vale, entonces cuando frenas mucho Pero es que tampoco freno demasiado Ah, vale, vale Vale, tío Te envío de nuevo, venga O sea, es que el freno de mano es que es absurdo Y encima es que lo usas en las curvas O sea, en las rectas, tío ¿Qué está tu golfo, tío? Vale ¿Acepta? Muy bien, compañero Vale, vamos a tener la UTI Así que espero que... ¿Qué está tu golfo? A ver, ¿qué es un golfo? Por ejemplo Caramelo es muy golfo Caramelo es una persona que... Muy golfo en el sentido de que Que es muy bueno, ¿vale? No, no, no ¿Ah, no? No Bueno, en verdad sí Yo sé que va muy, ¿sabes? Ah, va muy de sobrado Sí, eso Vale Cuando alguien dice Tienes el coche muy golfo Que tiene el coche muy guapo también Claro Vale, no usen esto todavía Vale, vale Ahora sí Venga, va No ves que el coche al principio estaba como parado Vale, el puto Ferrari de mierda Se ha parado aquí delante de tú Vale, curva a la derecha Curva a la derecha Curva a la derecha Vale, ¿cómo va? Más o menos, vale Vale, curva a la derecha nuevamente Vale, vale Bien, bien, bien Caramelo, bien La has hecho Venga, va Caramelo, te pillo Caramelo Sí, venga Es verdad, compañero Curva izquierda cerradita, ¿vale? Bien, bien, bien Caramelo Me ha gustado Me ha gustado La has cogido muy bien, compañero Vas aprendiendo, querido Padawan Esperate, esperate Que adelanto No adelantas, ¿no? Venga, venga Vamos, paulete Vamos, venga Va, va, va Tirao, tirao Ya pene, que no mando Bajo así no lo escucháis Eso es un matado, tío Los Ferrari son todos unos pizza cortas, chaval Caramelo La he cagado Venga, no Venga, te lo frenas Aquí, no te preocupes Voy, voy, voy Trifrando un poquito, venga Venga, venga, venga Caramelo, caramelo Joder, venga Caramelo, caramelo Joder Y a esto se le dice Carrilear en juegos de coche ¿Vale, gente? Ir primero Pero pararte Para frenarse A los dos que vengan detrás Mira Curva muy cerrada A la derecha Aquí también, ¿eh? Es que golfo Que es mi coche, ¿no? Venga, va Venga, es mi chica La primera vuelta Son dos vueltas Y dale con la mano Que no hagas eso Que te adelantan los coches No, no, no Me queda aquí a la izquierda, tío Será a la derecha Porque hacía la pa' derecha Venga, va Vente pa' acá A la derecha, perdón Ya va, voy, voy Caramelo, voy Venga, va Voy Gracias, caramelo Gracias, chaval Vale, cuida a derecha ahora, ¿eh? No te he pensado A la chada Mira, mira Vale A derecha ahora, ¿vale? Venga, ¿puedes? Venga, venga Si, perfectamente, compañero Está bastante complicado, ¿eh? El tema de que De ahí tiene Ir por aquí así Conduciendo, para así decirlo Intentar que La plena de manos Es una mierda Y dale Es que no aprende el chiquillo, ¿eh? Pues nada Queda Queda muy poquito de la carrera Ya, ya Voy, voy, voy Es el caramelo Es el caramelo Dale, venga Derecha ahora, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Caramelo, bien Es que el niño Madre mía Se me cae un sumaforo en la cabeza, tú ¡Ay! Derecha Vale, vale Perfecto Perfecto Venga, pablete Vamos, venga, venga Perfecto Vale, vale, vale Perfecto A ver Venga, te freno hasta aquí No, no Puto coche de mierda, puto O sea, ha sido mirar para atrás Y verlo justo la dirección contraria a la curva No se lo cae Me ha empujado, tío Puto coche, tío Pues ya no puedo hacer nada Porque aquí en esta curva Es bastante peligrosilla Ya voy, ya voy, ya voy Venga Vale, son normales Y son muy gilipollas Hostia, me adelanta el Ferrari, tú Con cara de mierda, este Hostia, la lié, tío Segundo Me cago a la puta Segundo, dices Tercero Vale, gente Estaba teniendo problemas técnicos, ¿vale? No, tío Estaba teniendo problemas técnicos Hostia, va de último, tío Te ha costado, vale, gente Tranquilidad Toma, cara de mierda Yo soy en pro playa, ¿vale? Pasa que, bueno, es un diamante Pero por pulir, ¿vale? Pasa que está un poco acartonado De momento No preocuparse Sí, sí, de momento Será una maldita máquina, ¿vale? De momento no De momento es que, bueno Era obvio que la gente Los demás eran hackers Los coches llevaban hacks Los demás tenían Ultraturbo Tenían guajas Sí, sí, sí Y ahí mostramente Sí, sí Sus neumáticos se quedaban pegados al suelo No es posible En fin, chavales Un buen like Y más vídeos con el Pablo Obviamente, si queréis Pues dejádmelo en los comentarios Así que nada Un placer Y adiós Nos vemos, gente Un placer esto